He tratado de entender un poco El mensaje de la palabra Que el Señor tiene en esta hora para nosotros A ver, como lo digo Quiero tratar de interpretar A Dios a través de esta palabra ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? Y para eso Tengo que reconocer De que estamos viviendo Algo grande de parte del Señor No solo nosotros Hay muchas iglesias que están viviendo Tiempos extraordinarios con Dios No somos los únicos Entonces Quiero interpretar El pensamiento del Señor A través de este versículo Porque la pregunta es ¿Qué hay más? ¿Será que tenemos que mantenernos así? Buscando a Dios Sirviendo a Dios Cantando a Dios Escuchando la palabra del Señor ¿Qué hay más? Dios nos quiere llevar a otro nivel Dios nos quiere llevar a otra experiencia Que nunca antes habíamos vivido ¿Cuál es el paso Que necesitamos dar? Porque siento en mi espíritu Que tampoco estamos en una plenitud Siento que vamos bien Siento que vamos avanzando Pero no siento De que estamos plenos De que estamos llenos Entonces Estoy tratando de interpretar Una palabra En la cual usted y yo Podamos entender Y a qué nivel Dios quiere llevarnos Porque todo esto No es una casualidad El que usted esté aquí esta mañana No es una casualidad Dios algo quiere hacer Con su iglesia Dios algo quiere hacer Con nuestra vida La pregunta es ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el camino Que Dios ha diseñado? Entonces Buscar un versículo Y buscar una historia Bíblica No me fue fácil Y encontré dos versículos En la Biblia Que de alguna manera Dios nos quiere llevar Una está en el Antiguo Testamento Y otra está en el Nuevo Testamento Lo dice Cristo Vamos a Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 5 Y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus Fuerzas Marcos capítulo 12 Versículo 30 Esto lo dice Cristo Marcos capítulo 12 Versículo 30 Dice así Así dice Marcos capítulo 12 Versículo 30 Dice Y amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con toda tu fuerza Este es el principal Mandamiento Ahora Creo Que Dios Nos ha ayudado Nos ha bendecido De una o de otra manera Pero Él Él no quiere Que tú y yo No solo tú Yo también Me quede Solo Con medias tintas Si pudiéramos llamar así Que me quedes Conformándome Con Con una iglesia grande Con un lugar hermoso Sino que Dios Quiere llevarnos A todos A un nivel Mayor A un nivel Distinto Diferente Porque creo que tú y yo Hemos llegado aquí A través de Del Señor Dios nos ha guiado Hemos sido obedientes Pero Pero Dios quiere llevarte A otro nivel Hay Hay gente que está perdiendo Trabajos Hay gente que Está viviendo Enfermedades Entonces Hay Hay cosas Que tú y yo Tenemos que hacer Hay cosas Que tú y yo Tenemos que Ver Mirar Observar Y esta palabra Es una palabra De Ama A tu Dios Con todo lo que Piensas Con todo lo que Eres Y con todo lo que Vales O sea Amar Es un mandato De Dios Para ti Y para mí Es un mandato Dios diciendo Amame Repito Ama A tu Dios Con todo Con todo Lo que piensas O sea Cierra los ojos Para no mirar a nadie Lo que yo pienso No puedo ser Tan simple Para pensar Debo involucrar A Dios En mis pensamientos Si yo involucro A Dios En mis pensamientos No voy a pensar Tonteras Y a veces Pensamos No sé tú Yo sí Pensamos Tonteras Que muchas veces Nos desligan Nos separan De su gracia De su favor Entonces Dios dice Ama a tu Dios Con todo lo que Piensas Con todo lo que Eres Y con todo lo que Vales Porque tú y yo Valemos Ante los ojos Del Señor Somos real Sacerdocio Somos pueblo Santo Somos pueblo Adquirido por Dios Hemos sido Comprados A precio De sangre Entonces Amar Es un mandato Imagínate Que Si tú y yo Hemos logrado A lugares Extraordinarios Solo sirviendo A Dios Sirviéndole Con temor Con miedo Para que no Nos castigue Imagínate Imagínate Lo que significa Servirlo Y amarlo Con todo Amarlo Amarlo Con todo Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Y con toda Tu mente Y con toda Tu fuerza O sea No es Un simple Amor Sino Sino que Es un amor Con todas Tus fuerzas Yo creo que Yo nunca He llegado A ese nivel De amar A Dios Con toda Mi fuerza Si declaro Lo amo Pero Él me está Llamando Y te está Llamando A ti Porque todo Todo comienza Por la Cabeza De amarlo Con todas Las fuerzas Pienso que Nuestro amor No involucra Fuerzas Pienso que El amor Que tú y yo Tenemos a Dios Es por temor Por miedos A perder Nuestros estatus A perder Porque pensamos En el hijo pródigo Se alejó de Dios Y por eso No nos vamos De la iglesia Porque conocemos La historia Del hijo pródigo Que lo perdió Todo Entonces De alguna manera La palabra El hijo pródigo Me tiene plantado En la iglesia Pero es por temor Por miedo A perderlo todo A perder el estatus A perder Todo lo que Dios Nos ha entregado Entonces Dios Quiere que tú y yo Lo amemos Que tengamos La capacidad De amarlo Pero no un simple amor No Un simple Amor La palabra Hebrea Amar Es un término General Que también Sugiere Las ideas De deseo Afecto E inclinación Como también La más íntima Unión De dos almas La relación Del creyente Con Dios Se basa En el Amor Dios Es amor Dios 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 No tiene amor Dios Es amor Dios No tiene amor Dios Es amor Y mi relación Con él No es Por lo que Tenemos No es Por lo que Nos da Sino Que es Por amor Y eso es Tremendo Miren lo que Dice Primera de Juan Primera de Juan Capítulo Cuatro Versículo Diecinueve Este versículo Es tremendo Primera de Juan Cuatro Diecinueve Dice Nosotros Le amamos A él Porque Él Nos Amó Primero Y eso Y eso Es tremendo Entenderlo Comprenderlo Esta es una iglesia Que Dios Ha bendecido Esta es una iglesia Que Dios Ha ayudado Pero Nosotros Le amamos A él Porque Él Nos amó Primero Yo Yo no quiero Una religión Yo no quiero Un sistema Religioso Yo quiero Al Dios Vivo Al Dios Real Al Dios Que tiene Su oído Atento Al clamor De su pueblo Atento Al clamor De sus hijos Entonces Cuando yo leo Nosotros Le amamos A él Porque Él Nos amó Primero Saber Que él Me amó Primero ¿Quién Me amó Primero? El que Creó Los cielos Y la tierra ¿Quién Me amó Primero? El que Creó Todas Las cosas Y Entender Que él Me amó Primero ¿Cómo No lo Voy A amar? No sé Si Alguna Vez Alguien Te ha Dicho Yo Te amaba Y tú No Sabía Tal vez En el Colegio Entonces Cuando El versículo 20 Mira lo que dice El versículo 20 Del mismo Capítulo Si alguno Dice Yo amo A Dios Y aborrece A su hermano Es Dice Es mentiroso Por eso El amor Es el Principal Mandamiento En el Orden No está En el Número Uno Si no Es el Primer Mandamiento Por dignidad Por importancia Porque Ese amor Porque si yo Amo a Dios Yo voy a amar A mi esposa Si yo amo a Dios Hay Hay una relación Recuerde que En la Biblia En la iglesia En la esposa De Cristo Entonces Hay una relación Que si yo Amo a Dios Yo voy a amar A mi esposa Sea como sea Y vos Prohibido Grabar esto Y enviárselo A la 10 Entonces Dice Si alguno Dice Yo amo A Dios Y aborrece A su hermano Es mentiroso Y la Biblia Dice Que ningún Mentiroso Entrará En el reino De los cielos Pero es Increíble Como nos Tenemos Mala Entre los Hermanos Como nos Ahorrecemos Como no Nos soportamos O sea Soy capaz De perder Mi salvación Por mi Orgullo Porque no Lo quiero Perdonar Porque no Lo quiero Ver Y si Él va A esa Iglesia Yo no Voy A esa Iglesia Cuando la Biblia Dice Que si Alguno Ama A Dios Y dice Que aborrece A su hermano Es mentiroso Y ningún Mentiroso Entrará En el reino De los cielos ¿Cuántos Quieren Entrar Al reino De los cielos? Yo quiero Entrar Al reino De los cielos Y si Tengo Que decir Perdónenme Tenemos Que Reconocernos Si Alguno Dice Yo amo A Dios Y aborrece A su hermano Es mentiroso Pues el Que no Ama A su hermano A quien Ha visto ¿Cómo Puede Amar A Dios A quien No Ha visto? ¿Cómo Yo puedo Decir Señor Yo te Amo Y al Claudio No lo Quiero? Soy Mentiroso Y ningún Mentiroso Entrará En el reino A los cielos Pero Pero es Increíble En las Iglesias Evangélica El El problema Que hay De De No Sobrellevarse Unos Con Otro Cuando Deberíamos Sobrevivarnos Yo No quiero Que usted Piensa Igual Que yo Yo No quiero Que usted Sea del Mismo Equipo Que soy Yo Pero al Menos Debemos Sobrellevarnos Yo Debo Entenderte A ti Y tú Debes Entenderme A mí No No Podiste Pedirme Que yo Solo Te Entienda A ti Pero Tú No Me Entendí A mí Eso No Va A Funcionar Porque Yo Me Voy A Esforzar Para Entenderte Pero Tú Te Estás Esforzándote Para Entenderme O Quieres Que Solo Te Entiendan A ti Y Tú No Me Entiendes A mí Entonces Cuántos Problemas Hay En la Iglesia De hermanos Muchas Veces En los Servidores En los Liderazgos Que muchas Veces Menos mal Que eso No sucede Aquí En los Liderazgos Que hay En las Iglesias Cuando Cuando la Biblia Dice Que debemos Que el Segundo Mandamiento Es Amados Los unos A los Otros ¿Cómo Puedo Decir Amo A Dios Si no Lo He visto Y Aborrezco Al Que Lo Veo Entonces Por eso Muchas Veces Voy a Empezar De Acá Por eso Muchas Veces Trancado Parado Frenado Con todas Tus Capacidades Con toda Tu Inteligencia Con todas Tus Habilidades Parado Frenado Por 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 qué Por qué No Tengo La Capacidad De Perdonar Porque No Tengo La Capacidad De Entender Porque Quiero Que Solo Me Entiendan A Mí Quiero Que Solo Entiendan Mi Dolor Quiero Quiero Que Solo Entiendan Mi Aflicción Entonces Muchas Veces Nos Paramos Nos Frenamos Y No Avanzamos Y No Avanzamos Porque Hay Cosas Que Literalmente Estamos Atados Atados Con Hermanos Atados Con Hermanas No Tenemos La Capacidad De Entender Y Si Hay Algún Hermano Alguna Hermana Que Habló Mal De Mí O Habló Mal De Usted ¿Qué Vamos A Hacer Ante Eso Pero Si Depende De Mí Voy A Defender Si Depende De Mí Dice Estar En Paz Con Estar En Paz Con Todos Y Voy A Guardar Silencio Yo Toda Mi Vida He Guardado Silencio Lo Entendí Hace Muchos Años Que Yo Tenía Que Guardar Silencio Que Él Me I Va Defender ¿Cuándo Están Recibiendo Estas Palabras? Amar Es el Primer Mandamiento De Todos Por Su Peso Por Su Dignidad Y Por Su Importancia Porque Es el Más Importante Porque En Realidad Los Incluye A Todos Los Otros Mandamientos Cuando Este Mandamiento Impera En Nuestro Espíritu Engendra Una Disposición Correcta Para Cumplir Cualquier Otro Deber Cumplir Cualquier Otra Responsabilidad Cumplir Cualquier Otro Mandamiento Porque Si Yo Te Amo No Te Voy A Robar Porque Te Amo Si Yo Te Amo No Te Voy A Matar Y Estoy Hablando De Los Mandamientos Por Eso El Principal Mandamiento Es Amar Amor Porque Dios Es Amor Ahora Cómo Debo Amarlo De Manera Tibia Cómo Debo Amarlo Yo Doy Gracias A Dios Por La Situación Económica De Muchos De Ustedes Que Dios Los Ha Guardado Los Ha Bendecido Pero La Responsabilidad Suya Y Mía Quiero Hablar De Mi Perdón Que Hablo En Primera Persona Sé Que En La Iglesia No Le Gusta Que Hablemos En Primera Persona Pero Quiero Hablar De Mi Dios A Mi Me Me ha Bendecido Me ha Honrado Me ha Dado Para Pastorear Esta Iglesia Me ha Honrado Para Poder Decirle A Mi Hijo Este Es Tu Turno Te Toca A Ti Ahora Pero ¿Cuál Es Mi Responsabilidad? Yo Entrar En Otro Nivel La Bendición Tuya No Tiene Techo Lo Tuyo No Está Ahí Parado Frenado Sino Que Dios Te Quede Llevar A Otro Nivel ¿Por qué? Porque Tú Y Yo Hacemos Cosas Distintas Hacemos Cosas Diferente Hacemos Cosas Que Agradan Al Señor Entonces Dios Me Está Pidiendo A Mi En Esta Etapa De Mi Vida Fernando Yo Sé Que Tú Me Amas Pero No Con Toda Tu Fuerza Yo Sé Que Me Amas Con 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 Tu Corazón Con Tu Entendimiento Pero No Con Toda Tu Fuerza Porque Hay Otra Fuerza Que Supera Mi Amor Hay Otras Fuerzas Del Mundo Que Son Más Fuerte Que El Amor De Dios Porque Es Tan Importante Amar A Dios Con Toda Nuestra Fuerza Porque Ese Amor De Dios Que No Veo Necesita Esa Fuerza Porque Si No El Mundo Las Tentaciones Del Mundo Los Conflictos Del Mundo Los Problemas Los Cáncer Van A Superar Ese Amor Débil Ese Amor Que Cuando Las Cosas No Se Me Dan Como Yo Quiero Me Enojo Y Peleo Con Dios Y Me Enojo Con Dios Y Me Voy De La Iglesia Y Busco Culpable Porque Somos Campeones Para Buscar Campeones Porque Porque Mi Amor Hacia Dios No Tiene Fuerza Es Débil No Tiene Fuerza Es Débil Entonces Cualquier Cosa Lo Apaga Cualquier Cosa Es Superior Es Mayor Porque Mi Amor Hacia Él No Tiene Fuerza Si Lo Ama Pero Es Un Amor Sin Fuerza Es Un Amor Sin Compromiso Cualquier Cosa Apaga Ese Amor Amar Al Señor Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Fuerza Con Toda Tu Mente O sea Lo Que Pasa Por Aquí Nadie Lo Ve Pero Él Lo Ve Él Sabe Lo Que Tú Piensas Él Sabe Lo Que Tú Piensas Cuando Te Acuestas Él Sabe Lo Que Tú Piensas Cuando Estás Hablando Los Dientes Tú Sabes Él Sabe Lo Que Tú Piensas Cuando Vas En El Metro Va En Tu Auto Y Él Quiere Que Tú Lo Ames Con Tu Mente ¿Por qué Con Tu Corazón? Porque De Tu Corazón Salen Buenos Y Malos Pensamientos Por Eso La Importancia De Amar A Dios Porque No Somos Santos Ni Somos Extraterrestres Ni Somos Arcángeles Ni Somos Querubines Ni Somos Ángeles Somos Ser Humano Amarás Está saliendo Bien Señor Un poco Preocupado Cómo Interpretar Tus Pensamientos Amarás Al Señor Con Todo Tu Corazón Tu Alma Tu Mente Y Con Toda Tu Fuerza Amar A Dios Con Todo Nuestro Ser Representa La Voluntad Del Sentimiento Y El Entendimiento Que Son Tres Facultades Que Son Específicas De Un Ser Humano No De Un Animal De Un Ser Humano El Corazón El Alma Tu Mente Toda Tu Fuerza Es Un Amor Sincero Es Un Amor Fuerte Es Un Amor Constante Es Un Amor Fuerte Amarlo A Él Yo Quiero Que Veas Tu Crisis Quiero Que Veas Tus Problemas Como Te Han Tirado Al Suelo Cuando El Amor De Dios Echa Fuera El Temor De Dios El Temor El Miedo Y Confiar Y Creer De Que Dios Te Quiere Llevar A Otro A Otro Nivel No Te Conformes Con Lo Poco Y Nada Que Tienes No Te Conformes Con Lo Mucho Que Tienes Porque Dios Te Quiere Llevar A Un Nivel Superior A Un Nivel Más Grande Pero Él Necesita Que Ese Amor Sea Fuerte Que No Tenga Variación En Ti Que No Te Haga Eso mismo Le Le Dije Al Señor Que Que Historia Señor Interpreta Ese Amor Porque Tenía Claro Que Tenía Que Hablar De Amarás Al Señor Con Todo Tu Corazón Entonces De repente Cuando Tú Y Yo Llevamos Una Vida Light Una Coca-Cola Sin Azúcar Pareciera Que Todo Va Bien Y De Repente Vienen Los Problemas Y Me Do Cuenta Que No Lo Amo Como Pensaba Que Lo Amaba Porque Me Decaí Porque Se Me Vino El Mundo Encima Cuando Debimos Ir De Gloria En Gloria De Poder En Poder Deberíamos Ser Como La Luz De La Aurora Que Va En Aumento Hasta Que El Día Es Perfecto Y Eso Habla De Avanzar De Desarrollarnos De Ir Creciendo Y Encontré La Historia Y Aquí Voy A Seguir Con El Cairo Mi Pastor Dios Bendiga A Su Siervo Oraba Por Por Mi Pastor Hoy Día En La Mañana Oro Distinto Ahora Por Así Como Con Respeto Señor Bendice A Libra Bendice A Mi Pastor Señor Quiero Poner La Guinda De La Torta Mi Pastor Del Cairo De Ayer Con Esta Palabra Cantares 5 2 Pongámoslo Por favor Hay una Versión Dice El Cantar De Los Cantares El Canto De Los Cantos El Mejor Cantar El Canto Más Precioso Pero El Título En Mi Biblia Dice El Tormento De La Separación El Tormento De La Separación Yo Dormía Pero Mi Corazón Velaba Es Raro Eso O Estás Durmiendo Estás Velando Pero Cuando Uno Se Dorme Y Eso Me Lo Dijo A Mí El Cardiólogo Cuando Uno Está Acostado Los Pulsos El Corazón Bajan Cuando Tú Haces Gimnasia Empiezas A subir Pero Cuando Tú Duermes Tu Corazón No Está Muerto Tu Corazón Está Vivo En Una En Una Menor Intancia En Algo Más Son Golpes Más Pequeños Más Latidos Del Corazón Que Van Bajando Entonces Hay Una Hay Una Mujer Que Representa La Iglesia Una Esposa Decía Yo Dormía Pero Mi Corazón Velaba Es La Voz De Mi Amado Que Llama Aquí De repente Son los Problemas Que Yo Tengo Que Todos Tenemos Porque Porque De Que De Me Amado Amor Mío Pero De 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 son tan distintas a ese mi amor, amor mío, cariño mío. A veces el hecho no se condice, no sé si me estás entendiendo, no sé si es Benjamín si me entendí, nena no sé si me entendí. Porque de repente nos dicen amor mío, sí amor mío, cariño mío, pero los hechos no van de acuerdo con esas palabras. Porque la lógica que alguien te diga amor mío, esa palabra debe marcar en ti que las palabras no solo se traduzcan en palabras, sino que las palabras se traduzcan en hechos, en hechos concretos. Entonces aquí me encuentro con una esposa que dice es la voz de mi amado, amado no dice la voz de mi esposo, no es la voz de mi amado. ¿Y qué hace? ¿Qué llama? ¿Cuál sería la lógica de una persona que ama? Se levanta y dice ¡Oh! ¡Llegó mi amado! La voz del amado usó cuatro palabras que dice ¡Ábreme hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía! Imagínense, el amado que no solo le está declarando buenas palabras, sino que que la llama y él espera que al otro lado de la puerta la que dice mi amado no le abre la puerta. Porque de repente yo escucho amor mío, cariño mío y de repente veo actitudes que no tienen nada que ver con ese sería más cariño malo. Sería más cariño malo si las actitudes son contrarias. Ábreme, ¿qué significa ábreme? Que la puerta estaba la puerta estaba cerrada. Él le dice, primero le dice hermana, después le dice amiga. Va subiendo el nivel. Y después le dice paloma. ¡Wow! Imagínense. Si yo hubiera tenido una hija le pondría paloma. Yo no puedo tener más hija. Y la cuarta es perfecta mía. O sea, no veo nada malo en ti. Eres perfecta para mí. Ahora, al ver que no hay reacción al otro lado, él le da otras razones de más, de, mucho más de hermana, amiga, paloma, perfecta. Él le dice, porque mi cabeza está llena de rocío. El frío de la noche. Ábreme. Ábreme. Mis cabellos de las gotas de la noche. El rocío de la mañana. Entonces él le decía, ábreme. Tengo frío. Y ella tiene la llave para abrir la puerta. Detrás de esa puerta hay una mujer que tiene toda la autoridad para abrir. Para evitar. Para evitar dolores. Para evitar sufrimiento. Solo con tener la actitud de lo que ella declara. Amado, amada. Veo caras que no. El tormento de la separación. Hay gente que dice, no, yo me separo y nos separamos en buena. No existen las separaciones en buena. Porque tal vez me estoy separando ahí en el momento, estoy firmando una separación en buena, pero no sé las consecuencias del mañana. Lo que me va a carrear. Este es uno de los cantares que solo se puede enseñar bajo la unción. ¿Sabió usted eso? No cualquiera puede predicar esta palabra. Y solo puede aprenderse por la experiencia. O sea, no cualquiera puede interpretar esta palabra. Si no es bajo la unción y por la experiencia, porque a través de la experiencia identifico rápidamente el cantar. El énfasis de este cantar se pone en la angustia y no en un feliz desenlace. En la voz de mi amado que me llama, ábreme, hermana, amiga, paloma, perfecta. Y aunque él le da todas las razones para que le abra la puerta, el versículo siguiente dice, me he desnudado de mi ropa. Esta es la razón, este es el motivo que ella considera que no debía abrirle la puerta a su amado. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? Ella pregunta. Dice, ¿cómo me voy a vestir? En otra palabra, deja de molestarme. Le dice, he lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Cuando el amado golpea la puerta, lo que él quiere es intimidad con su amada. Y ella dice, no, estoy cansada. No, no quiero que me moleste. El día fue difícil para mí. Las palabras del amado que le dice, amiga, paloma, perfecta, amiga, no fueron suficientes. Cuando la respuesta que le da a ella, desde el otro lado, a su amado, es, ¿cómo me voy a vestir? ¿Cómo los he de ensuciar? O sea, el argumento que da la esposa, la amada, es solo una palabra que ella podía levantarse si tuviera la actitud correcta. Ella podía esforzarse. Es mi marido, es mi amado, no es mi amante, es mi amigo. Es el que me llama paloma, perfecta. ¿Cómo no le voy a abrir? Y yo estoy bañada y estoy en la cama. De repente, abre la puerta de la pieza, ella está viendo una serie, que fauda y está viendo ahí una serie y de repente el esposo se acerca a ella, ¿sí? Hola, mi amado. Y con la nariz, ¡díjame, suéltame! Estoy cansado. ¿Qué hace ese hombre? Pero volvamos a la palabra. Porque si no... Versículo 4 Cantar es 5.4 Mi amado metió su mano por la ventanilla. ¿Se da cuenta? Las actitudes de ella no condicen con lo que dice. Porque para ella la palabra amado es una rutina. Me voy. Nadie me entiende. Si usted se da cuenta, la palabra amado para ella es una rutina. Porque lo que hace es todo lo contrario. Porque si ella lo amara, le abriría la puerta, lo abrazaría y se te eché de menos. ¡Oh, qué bueno verte! Pero ¿qué es lo que hace ella? Se justificó. Me lavé, estoy limpiecita, estoy en la camita. Estoy en la camita. Estoy en la camita. Por eso yo digo yo, mi amado, para muchos de nosotros solo es una palabra común. no condice lo que hacemos. Y se nos pega la palabra amor, amor, amor. Amor. mire, ¿qué es lo que hizo el hombre? Primero, le habló de hermana, amiga, paloma perfecta. Le dice, ábreme, tengo frío. Él trató de meter la mano por la ventanilla. O sea, Él como hombre no aceptó de que no le abría la puerta y Él intentó tres veces. No una vez. ¡No, te fuiste a la primera! No, tres veces intenté. Hermana, amiga, paloma, perfecta. Con eso era suficiente para que me hubiera la puerta de par en par. Después, los derechos humanos, tengo frío. Tampoco le abrió la puerta y Él por iniciativa propia, Él por iniciativa propia, mete la mano por la ventanilla tratando de alcanzar para poder Él abrir la puerta desde adentro cuando pudo haber sido mucho más simple que ella se hubiera vestido, se hubiera puesto taco alto, estaba limpiecita, pero no. Y mire lo que dice, mi corazón se conmovió dentro de mí. Algo me pasó aquí adentro. Ella se dio cuenta en ese instante que no estaba haciendo bien las cosas. Ella se dio cuenta que no estaba haciendo bien las cosas porque dice que su corazón se conmovió. Hay una versión que dice se estremeció. Su corazón se estremeció. Todo mi ser se estremeció. Otra versión y se me estremecieron las entrañas. Versículo 5 me queda poco. Yo me levanté para abrir a mi amado. Se levantó. Mis manos gotearon mirra donde él trató de abrir el amado. Él traía unción, un gimiento, un guento para ungir a su esposa porque Dios siempre ha querido ungir a su iglesia. David fue ungido tres veces para ser el rey de Israel. Y cada vez que tenemos intimidad con la esposa hay una unción. Por eso la Biblia dice que grande es el misterio. Los dos son uno. Por eso la Biblia dice si dos se ponen de acuerdo. Y es un temazo. Nunca nos ponemos de acuerdo. Parece que es la contra. Dice mis manos gotearon de mirra y mi dedo mirra que corría imagínense corría la mirra ahí donde el amado había puesto su mano sobre la manecilla del cerrojo versículo 6 me voy a apurar dije que no suba nadie pero ya subiste ya está bien abrí yo a mi amado pero mi amado ya se había ido ¿cuántas veces intentó el amado? Tres veces porque está bien tener paciencia está bien está bien aguantar está bien pero ¿hasta cuándo? gracias le faltó el poro ta 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 mi amado se había ido eso es lo que nos pasa a la iglesia a nosotros porque Dios nos ha bendecido sabemos que el es nuestro amado pero solo es una palabra una cultura pero nuestras actitudes son totalmente distintas vengo a la iglesia cuando puedo oro cuando tengo problemas por eso la importancia amarás al Señor con toda tu fuerza pero mi amado se había ido y había ya pasado o sea no solo se fue pasó desapareció y yo muchas veces busqué a Dios y muchas veces no lo encontré porque claro muchas veces uno cae en un estado de confort porque de repente la bendición de Dios no sabemos controlarla pensamos que es un derecho y no la vemos como una gracia de Dios como una bendición de Dios y Él nos llama a que tengamos comunión con Él y Él te dice que te parece si hoy no ves Netflix y vienes a tener intimidad contigo y es más fuerte Netflix que ir a su presencia me ha pasado muchas veces me ha pasado muchas veces que Él me dice quiero tener intimidad contigo me hago el leso y voy a abrir el reflejador para sacar algo para comer y prendo la tele y aquí comienza un problema grave que ella cuando estaba en la cama cuando escuchó hermana mía paloma mía perfecta mía amiga mía no consideró tras su hablar salió mi alma lo busqué y no lo hallé lo llamé y no me respondió lo busqué lo llamé le grité me volví loca y no lo hallé literalmente no lo hallé versículo siguiente me hallaron los guardas que rondan la ciudad me vieron como una loca gritando por las calles ¿dónde estás? ¿dónde está mi amado? me agarró la policía y pensó de mí cualquier cosa me vio con ropa así porque me abrigué así nomás me puse un manto tal vez pensaron cualquier cosa de mí me golpearon cuando había sido tan simple haber abierto la puerta había sido tan simple iglesia tú y yo no solo tú y yo también podríamos evitarnos muchos problemas si fuéramos más sensibles si fuéramos una iglesia más sensible me golpearon la vida me ha golpeado la vida me ha golpeado me hirieron no solo se conformaron con golpearme me hirieron me quitaron mi manto de encima lo que me cubría me quitaron la cobertura los guardas de los muros andaba como una loca en la calle gritando quien ha visto a mi amado cuando el amado fue a la casa a golpearle la puerta mi corazón se desplomó él ya se había ido lo busqué pero no lo pude encontrar lo llamé pero no tuve respuesta sentí que me moría ya no estaba allí lo busqué y no lo encontré lo llamé y no me respondió y golpeada en la calle literalmente golpeada en la calle versículo siguiente yo os conjuro doncella de Jerusalén si allá hay a mi amado o sea tengo que pedirle a otros que si lo ven le entreguen un recado le entreguen un recado y cuál es el recado que le hagáis saber que estoy enferma de amor entonces eso es lo que muchas veces no se coincide cuando lo tuvo todo para abrir la puerta lo tuvimos todo lo tuvimos todo pero no fuimos sensible a la voz del Señor cuando el golpeó nuestra puerta él no golpeó una choza él golpeó una puerta grande pero desde adentro dijimos no ¿para qué? y Dios te quiere llevar a otros niveles Dios te quiere llevar a otro nivel pero para llevarte a otro nivel lo que dices tienes que vivirlo lo que dices tienes que vivirlo si tú dices mi amado mi amada es porque de verdad la amas y si tú le dices mi amado mi amada y tu accionar va de la mano con esa palabra te amo amor ¿de qué me vale decir te amo te amo y hago todo lo contrario esta mañana Dios nos ha traído Dios nos ha traído en esta mañana para decirnos y busqué en varias versiones porque hay una de las frases que más me ha impactado de la Biblia estoy enferma de amor por ti nunca a nadie ningún cantante ni a los cantantes que escuchaba ni a Fabio ni a los ángeles negros ni a Rafael le escuché estoy enferma de amor por ti las canciones de ella era murió la flor señor abogado no quiero defensa prefiero morir una versión dice estoy enferma de amor por él valdía de los enamorados escríbale dígale que desfallezco de amor o sea sus piernas no se sostienen otra versión dígale ella tuvo la oportunidad de decírselo cara a cara pero nunca se lo dijo tuvo la oportunidad de decírselo pero nunca se lo dijo porque era un derecho el anillo estoy casada pero se fue otra versión dice dígale que me estoy muriendo de amor y la última dígale dígale que me muero de amor de las tres me gusta dígale que desfallezco de amor Pablo dice el amor es fuerte todo lo puede todo lo soporta el amor nunca deja de ser tenemos dos alternativas o lo amamos o lo amamos no podemos decirle señor papito tenemos que lo que decimos vivirlo póngase de pie por favor quiero que le dé el aplauso más fuerte al rey de reyes al señor de los señores vamos aplausos cuando cuando le dicen al señor enséñame a amarte enséñame a amarte en la oración de mi vida cada mañana enséñame a amarte cada día enséñame a buscarte cada día enséñame enséñame soy torpe enséñame vamos a decirle al señor refuerza mi amor hacia ti es débil mi amor es débil mi amor hacia ti señor y vamos a decir y vamos a decir que el refuerce nuestro amor hacia él como dice la palabra amarás al señor con todo tu corazón con toda tu mente con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas vamos a decirle vamos a decirle señor señor dale fuerzas a ese amor por ti quiero que repita esta oración ore conmigo señor jesús señor jesús quiero darte gracias por esta palabra fiel y verdadera ayúdame señor muchas veces muchas veces golpea mi puerta golpea mi puerta y yo me excuso tú quieres tener intimidad conmigo tú quieres que yo tenga compañía contigo cosas que tú quieres enseñarme pero no tengo la fuerza pero no tengo la fuerza más fuerte más fuerte es una serie es una serie más fuerte más fuerte es una película es una película pero en esta hora señor pero en esta hora señor tú nos quieres llevar a un nivel superior tú nos quieres llevar a un nivel superior tú nos quieres llevar a un nivel diferente tú nos quieres llevar a un nivel diferente tú quieres llevar a un nivel distinto tú quieres llevarnos a un nivel distinto necesito reforzar ese amor necesito reforzar ese amor quiero amarte Con todo mi corazón Quiero amarte Con toda mi mente Quiero amarte Con todo entendimiento Quiero amarte Con toda mi fuerza Con toda mi fuerza Y yo te pido en esta mañana Ayúdame Ayúdame Señor Quiero abrir la puerta Quiero abrir la puerta Cada vez que tú la golpeas Apocalipsis dice He aquí He aquí Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Yo entraré en Él Cenaré con Él Y Él conmigo Y en el nombre de Jesús Yo te pido Señor Yo te pido Señor Abro la puerta de mi corazón Abre la puerta de mi corazón Abre la puerta de mi corazón Abre la puerta de mi corazón Pero en mi realidad Mis actitudes Están muy lejos De lo que yo te digo a ti Es por eso que te digo perdóname Señor perdóname Quiero declarar en esta mañana La gloria de Dios Sobre la iglesia Quiero declarar en esta mañana La gloria de Dios A través de la radio Quiero declarar en esta mañana La gloria de Dios A través de las redes sociales La gloria de Dios Desde Arica hasta Punta Arenas El más grande avivamiento De hombres y mujeres que te aman Con todo su corazón Con toda su alma Con toda su mente Y con toda su fuerza Y con toda su fuerza Oh Dios Llena este lugar de tu gloria Llena este lugar de tu gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Pudre los yudos Pudre los yudos Quito la carga Ahora mismo La amargura se va La amargura se va La tristeza se va La tristeza se va El dolor se va En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Amén 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 Y Amén Amén